¡Iván, Iván, Iván Aventura! ¡El cantautor de ayer, hoy y siempre! ¡Tu papachito! ¡Chocos, chocos, chocos! ¡Tu pasión, pura aventura! ¡Anda, ve, anda, dile! ¡A ese ladrón que me rotó amor! ¡Si fuiste mía, siempre serás un día! ¡Anda, ve, anda, dile! ¡Será el dueño de tu cuerpo! ¡Y ver el calor de tu abrazo! ¡Será el dueño de tus labios, pero jamás de tu corazón! ¡Será el dueño de tu cuerpo, del calor de tu abrazo! ¡Será el dueño de tus labios, pero jamás de tu corazón! ¡Anda, ve, y dile! ¡A ese ladrón que me robó tu amor! ¡Será el dueño de tu corazón! ¡Será el dueño de tus besos, tus abrazos, tus caricias, tu calor! ¡Será el dueño de tu corazón, pero tu corazón, tu corazón me pertenece! ¡Y por eso, jamás te olvidarás! ¡Que lo verás! ¡Que lo verás! ¡Que lo verás! ¡Te lo dice! ¡Tu papá, sí! ¡Anda, ve, y dile! ¡Anda, ve, y dile! ¡Anda, ve, y dile! ¡A ese ladrón que me robó tu amor! ¡Si viste mía, siempre serás mía! ¡Anda, ve, anda, ve, y dile! ¡Anda, ve, y dile! Será el dueño de tu cuerpo, del calor de tu abrazo, será el dueño de tus labios, pero jamás de tu corazón. Será el dueño de tu cuerpo, del calor de tu abrazo, será el dueño de tus labios, pero jamás de tu corazón. Me habrás robado tu amor, con eso piensa que gano, pero no se olvidó de ganarse tu corazón. Me habrás robado tu amor, con eso piensa que gano, pero el tonto se olvidó de ganarse tu corazón. ¡Golando con Iván Aventura! ¡Golando con Iván Aventura! ¡Juanca yo! ¡Juanca de Lica! ¡Del estilo romántico! ¡Jaranero! ¡Robacorazones! ¡El encachino más bacán! ¡Ey van, ey van, ey van Aventura! ¡Así se baila! ¡Una más, una más! ¡Ale Luchito Huerta! ¡Y ahí está Borren Pérez! ¡No se deja tomar esbeldo! ¡Sí señor! ¡No se deja entrar! ¡No se deja entrar!